Cuando queremos resolver un problema, generalmente lo hacemos de manera numérica o aritmética. En el caso de problemas que son un poco más difíciles o complejos, podemos requerir plantear una ecuación dependiendo de la situación que trabajemos. Pero antes tenemos que identificar cómo traducir del lenguaje común, que es el que normalmente estamos acostumbrados, el que leemos, a un lenguaje algebraico. En este caso se pueden hacer varias interpretaciones o traducciones. Por ejemplo, el lenguaje común tenemos la edad de Lulu. Entonces, como no me están especificando nada a partir de la edad de Lulu, yo puedo decir que la edad de Lulu es X o cualquier letra que me indique la edad de ella, ya sea X, Y, Z, A, B. Luego también tenemos un número cualquiera. De nuevo, no nos está especificando nada en relación al número. Cualquier número podría ser, por ejemplo, Y, un número cualquiera o cualquier letra que ustedes deseen. El triple de un número. Ahora sí nos están especificando que el número que tenemos que encontrar debe de ser su triple. Es decir, que yo sé que cualquier número número se puede identificar con una letra, pero como aquí me están diciendo que el triple, entonces yo tendría que escribir tres veces A, por ejemplo, o tres veces B, o cualquiera de las letras del abecedario. Ahora nos dicen el precio de seis litros de agua. En este caso, el precio del litro no varía, queda fijo. Lo que varía son la cantidad de litros. En este caso, me están pidiendo representar de manera algebraica solamente el precio de los seis litros. Entonces, yo sé que el costo de los litros es el mismo, o sea, que lo puedo representar con una variable. En este caso, vamos a escoger la letra C, pero deben de cumplir que sean seis litros. Quiere decir que el precio de seis litros de agua podría representarse como 6C. Después, el perímetro de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales. Quiere decir que, en este caso, yo no sé la medida de los lados, pero puedo determinarla con una incógnita igual. Vamos a decir que el valor de los lados está representado con B, y como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. En este caso, el perímetro es la suma de todos sus lados. Quiere decir que yo tengo aquí 1, 2, 3, 3B. Este me indica el perímetro de un triángulo equilátero. Después tenemos el producto de dos cantidades. El producto es un sinónimo de multiplicación. Generalmente, nosotros cuando hacemos una multiplicación o representamos una multiplicación, utilizamos el punto decimal, paréntesis, el asterisco, pero cuando estamos hablando de expresiones algebraicas no es necesario utilizar ninguno de esos símbolos. Únicamente podemos escribir, por ejemplo, XY o AB, y eso representa que hay una multiplicación o un producto. Pueden escribir un puntito si lo quieren ver así, pero no es necesario, les repito. Ahora, la última de lenguaje común al lenguaje algebraico dice la cuarta parte de la edad de Sol. Bueno, ¿cuál es la edad de Sol? No lo sabemos, vamos a representarla con un número. Entonces, la edad de Sol puede ser, por ejemplo, Z, pero me están diciendo que la cuarta parte, es decir, la edad de Sol la tengo que dividir entre cuatro. Puede ser que la escriban de esta manera o como fracción Z sobre cuatro. Y esas serían las dos maneras de representarlas. O también Z, el signo de la división, que no es muy común, entre cuatro. Generalmente utilizamos la de la fracción en vertical. Ok, ahora vamos a hacerlo de manera inversa. Ya tradujimos del lenguaje común al hebraico, ahora vamos del lenguaje algebraico al lenguaje común. En este caso, tengo una letra, una incógnita, una variable, yo le puedo dar el valor que yo quiera. O en este caso, la interpretación que podríamos utilizar es la edad de Sofía, por ejemplo. Esa puede ser una interpretación al lenguaje común. Ahora por acá tengo 5B. Yo podría decir que ese 5B es 5 veces, porque es una multiplicación, es un producto, 5 veces un número. O 5 veces una cantidad. Ahora tenemos una fracción. En este caso, como el de la cuarta parte de la edad de Sol, puede ser la octava parte de la edad de María. O la octava parte del precio de una playera. C más 7. Podemos traducirlo como una cantidad o un número más, literalmente, 7. O también podría ser una cantidad incrementada en 7. Y finalmente, en este caso, X, podríamos interpretarlo como un número cualquiera o una cantidad cualquiera. Entonces, de esta manera, ustedes pueden interpretar de diferentes formas, siempre que tenga que ver con la especificación, ya sea del lenguaje algebraico al lenguaje común o viceversa.